que tal amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos a otro vídeo y como siempre les digo buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas ahora porque por ahí nos contaron que la una de la madrugada dos de la madrugada nos están viendo excelente les agradecemos y los que están tanto aquí en este continente como en el otro porque ya somos intercontinentales también así que les agradecemos amigos de españa australia república dominicana puerto rico méxico eeuu guatemala honduras nicaragua el salvador por supuesto costa rica panamá colombia ecuador y casi me quedo sin aire pues hoy lo dejamos con un vídeo de finca la casona aquí van a ver diferentes variedades entre gusera otros siempre la línea guir otros encastes y por supuesto recuerden finca la casona en la que usted le da la facilidad de poder pagar por cuotas ahí con la aplicación de que puede tener en su teléfono o también aquí en el salvador y en estados unidos se puede hacer perfectamente muy bien así es que les vamos a dejar el vídeo para que ustedes vean ahí todo y como dice don agustín lo que ustedes quieran ustedes escogen y él con mucho gusto lo va a atender si no tiene el no me lo dan así pueden llamarme o a cristian y les vamos a dar el contacto que los dejo con el vídeo saludos y No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.